Y como ustedes saben, pues toca cine a 1.8 con Aulio Iván, quien está entrevistando a parte del crew de la película que se estrenará ahora en esta primavera, Botija. Hola a todos, bienvenidos a su segmento de cine a 1.8 por la Caja Verde. Esta semana tenemos a los principales miembros de un nuevo proyecto cinematográfico local que estrena esta semana en cines. Y tenemos aquí a Fernando Fabián y a Eddie Ávila, director de la película Botija y El Antagonista, o sea, uno de los actores principales de la película. Bienvenido a este espacio de Acento TV. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Fernando, eres el director de la película y cuéntame, ¿tú escribiste el guión? Sí, sí, también soy guionista. ¿Y de qué trata la película? ¿De qué trata Botija? Y después dime qué es una botija. Ok, ok. La película trata, es de un abuelo que necesita el dinero para el tramplante de su nieta y tiene que ir a desenterrar la botija acompañado por dos delincuentes. O sea, la botija es como una especie de tesoro. Sí, sí, es basado en la leyenda de la botija que es muy, muy nuestra. Ok. Se remonta cuando no existían los bancos, entonces metían lo que es la morcota, la onza de oro, tinaja de barro, la enterraban y se olvidaban. ¿En qué época se sitúa la película? Bueno, bueno, es de época, es del año, es contemporáneo. O sea, es contemporánea, pero el tesoro tiene ya mucho tiempo enterrado ahí. Sí, el tesoro tiene mucho tiempo. ¿Y qué tú me puedes decir del elenco? Aparte de Eddie, ¿a quién más tienes como protagonistas, actores secundarios y demás? Bueno, como protagonista principal tenemos Miguel Ángel Martínez, que es su primer protagónico, luego de incursional en casi 42 largometrajes. Sí, sí. Y tenemos el regreso de Ani Ferreira, Andrea, la chica, la protagonista de Andrea. Ay, Dios mío, cuánto tiempo, porque era una niña en ese tiempo. Sí, sí, sí. También tenemos a Yuri Martínez, también de Andrea, que hacía el mudo de Andrea. Y como contraparte antagónico tenemos a, ya mencioné a Ani Ferreira, Eddie Ávila, mi compañero aquí, y en Manuel de León, que son los que se la van a hacer imposibles a Miguel Ángel Martínez. Entonces, vamos ahora un poquito con Eddie. Eddie, ok, vemos que la historia tiene una especie de, tiene una historia que es noble. O sea, tenemos un abuelo que quiere salvar la vida de su pariente, necesita este botín para poder conseguir el dinero. Entonces, ¿cuándo entras tú y por qué tú eres el antagonista? Es así. Esta historia cuenta, como bien han dicho, el objetivo del señor Agustín, que ha interpretado por Miguel Ángel Martínez. El objetivo es desenterrar esa botija para salvar la vida de su niña, que necesita con urgencia un trasplante. Él sabe dónde hay una botija. Y Luis Coronado, que es mi personaje, acompañado por su asistente, Jonathan Brea, que es Emanuel de León. Somos dos malhechores que nos hacemos pasar por periodistas con el propósito de cubrir la noticia. Pero el verdadero objetivo es robarle la botija a señor Agustín. Que el otro diga dónde está para ustedes ir. Efectivamente. Ustedes son unos carroñeros. Unos carroñeros. Ah, pero qué bien. ¿Y qué me pueden contar, por ejemplo, de cuáles son los planes? Ya el 17 de mayo va a estar disponible en las salas de cine. ¿Dónde podemos ver más de la película? ¿Tienen algunas redes sociales activas? Sí. ¿Dónde vamos a ver el trailer y demás? En las redes de la película tenemos la cuenta nuestra en Instagram, que es botija RD. Y ya vamos a estar en todos los cines a partir de este 17 de mayo. ¿Y en qué género se sitúa? ¿Podemos decir que es un drama? Porque veo en el póster, veo al protagonista buscando la botija. Lo vemos con su pala, lo vemos como en exploración. Pero, ¿en qué tono y en qué género se desarrolla la película? Bueno, estamos trabajando lo que es un thriller. Oje, un thriller, ok. Un thriller, entonces donde incursionamos un poco en terror un poquito, un drama y suspenso. Ok. ¿Y puede verla toda la familia o tiene algunas escenas fuertes que le van a subir un poco la restricción? No, incluso tenemos a Laura señalada, que es la protagonista, que es la niña, que hace un magnífico papel y creo que para toda la familia. Ah, pero qué bueno. Y Fernando, hablemos un poquito de ti. O sea, esta es tu ópera prima. Sí, efectivamente. O sea, es tu primer proyecto como director, tu primer proyecto ya de largometraje como guionista. Sí. Cuéntame esa experiencia. Bueno, es bastante difícil cuando tú eres el primero, pero nunca imposible. No, claro. No, y se aprende haciendo. Se aprende haciendo las cosas. Ha sido una experiencia muy grata donde he conocido tantas personas bellas y tantas personas que no han abierto la puerta, porque si no, demás, tampoco esto es imposible. Lo que me llama mucho la atención de este proyecto es que veo muchas caras jóvenes, muchas caras nuevas. Eddie, ¿cómo te sentiste? O sea, también veo que es un papel muy importante el que tienes y vi también en el trailer muchos compañeros jóvenes, personas que yo conozco, que digo, wow, qué bien. O sea, una película que incluye talento joven. Sí, claro. En mi caso, bueno, ya yo había participado aproximadamente en 14 producciones cinematográficas a la fecha, pero me ha tocado la oportunidad de hacer un papel protagónico en este caso. Me la da la posibilidad Botija. Botija, hay otro proyecto que aún está todavía en pre, que también vengo con un protagónico, pero creo que el primero que sale a la luz es Botija con Fernando Fabián. Y uno de los grandes valores que yo creo que tiene este proyecto es que le ha dado la posibilidad a un sinnúmero de talentos que realmente quieren expresar y poner en manifiesto ante la pantalla grande lo que saben hacer, que es actuar. Este proyecto le ha dado la posibilidad a muchos chicos y chicas de que salgan y den el paso y obviamente pongan en manifiesto lo que saben hacer, actuar y creo que sin temor a adelantarme, el resultado que van a ver en la pantalla grande es algo realmente sorprendente, de mucha calidad. Qué bueno. Es bueno recalcar, señores, que Eddie viene del teatro. O sea, Eddie no es un actor improvisado, no es una persona que está en la película por su cara bonita, ni mucho menos. Él es una persona de formación y así hay muchos, muchos jóvenes y mucho talento local que tienen mucho tiempo haciendo teatro, incluso haciendo proyectos como cortometrajes, y que ahora, gracias al dinamismo que tiene la industria, tiene la oportunidad de estar en largometrajes así. En mi caso vale destacar que yo comencé en mi natal Cuba a los 13 años de edad haciendo radio y televisión nacional y ya ahí empezó, a los 13 a 14 años comenzó mi formación actoral en mi país. Creo que a los 18 años aproximadamente hice una pequeña película donde hice de extra, mi primer extra, y pude conocer lo que era el mundo increíble del cine. Pero realmente mi gran oportunidad ha sido al llegar aquí a República Dominicana, hace ya 10 años que vivo acá en el país, y me he involucrado un poco en lo que son estas producciones cinematográficas, que realmente pienso que es un universo muy interesante y que a mí en lo personal, como actor, yo pienso que me satisface bastante. Pues señores, miren, vamos a despedir, inviten al público de Acento TV para que vean la película, digan desde qué fecha va a estar, exactamente en los cines que va a estar, y nada, muchísima suerte con el proyecto. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, primeramente gracias a Dios, y estamos en los cines el 17 de mayo, no se puede perder este proyecto. Señores, esto ha sido todo esta semana, así que nos vemos muy pronto. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy, queremos recordarles de irnos a través de las redes sociales como arroba la caja verde de revés, tanto en Instagram como en Facebook, y en todas las redes como arroba Acento TV. Hasta la próxima. ¡Gracias!